Buenas Las letras de mis canciones pasan por vivencia más que todo, por cosas que he vivido Se te van ocurriendo ideas, va cambiando las ideas de lo que estas escribiendo Por eso yo cuando me pongo a hacer música, estoy pensando en la música siempre Cuando ya me toca hacer las letras, estoy concentrado solo en las letras Y le digo al mismo tiempo a las letras que a la música Osea Chris llegaba con las canciones, con las bases, muchas veces casi que con las letras listas Pero llegaba muy abierto a como a recibir mucho apoyo, mucha información Y confiaba mucho en nuestro criterio a la hora de hacer arreglos Y aportar al tema en si y al disco en si Bailando juntos somos haces de luz, nos reflejamos siendo sombras sin fin Lo que nos diferencia de otras bandas igual yo creo que el formato que mantenemos también Que es como de banda de rock, bajo, guitarra, batería La idea siempre es rescatar lo más simple posible, harta potencia en vivo El disco mineral es como un salto de lo que se venía haciendo antes con Prefiero Que era más rockero y ahora es más pop Y un poco de lo que se trata todo esto, que mantuvimos nuestra esencia, mantuvimos nuestra identidad Pero también logramos sacarle la vuelta a lo que era Prefiero Fernández Es mantener la esencia, lo original, es como volver a lo básico en cuanto a lo musical Y todo fue pensado de una manera, de proponer algo y a la vez mantener la identidad y mantener quienes somos Porque eso por lo menos para todos nosotros es bien importante ¡Gracias! ¡Gracias!